En el PAN Veracruzano, los grupos internos se disputan los despojos de un partido reducido a su mínima expresión tras el resultado electoral de 2021. En este momento, el blanquiazul se encuentra en una etapa de indefinición. El Comité Directivo Estatal está acéfalo y parece que así enfrentará el proceso electoral extraordinario de Amatitlán, Chicontepec, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. En estos momentos, todo es incertidumbre en el blanquiazul. No se sabe si la Comisión Organizadora Electoral del CEN nombrará a un dirigente interino, si los tribunales modificarán el sentido de la determinación del Tribunal Electoral de Veracruz y ratificarán el triunfo de Federico Salomón o si se repetirá la elección interna como ocurrió en el proceso pasado. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en una semana.